Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un baño de aceite reconstructor capilar. El cabello luce brillante, hidratado y más suave, restaurando su estructura y haciéndolo crecer. Vamos a necesitar manteca de karité que nutre el cabello seco, devuelve el brillo y belleza el cabello. Aceite de ala nutre el cabello, detiene la caída y estimula su crecimiento. El aceite de vitamina E suaviza, hidrata y ayuda con el crecimiento del cabello. El aceite de almendras también es bueno para hidratar y reparar el cabello seco y dañado. Y el aceite de arcán nutre, da brillo y estimula también el crecimiento del cabello. El aceite de coco es nutritivo y emoliente, repara y suaviza la fibra capilar. Ponemos al baño maría la manteca de karité junto con el aceite de coco y esperamos a que se derritan por completo. Cuando hacemos un baño de aceite conseguimos que nuestro cabello se hidrate, se suaviza y conseguimos más volumen. Además ayuda a detener la caída y estimulamos su crecimiento gracias a los nutrientes que contienen las mantecas y aceites capilares. Ahora añadimos el resto de los aceites y vamos mezclando. Es importante alimentar nuestro cabello y cabello cabelludo para recuperar su flexibilidad y suavidad, bien sea con solo aceites o combinado con mantecas. El resultado, un cabello hermoso y saludable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aplicamos el aceite en largos y puntas y masajeamos las hebras una a una para cubrir bien todo el cabello. Y por último la raíz y también masajeamos. Lo envuelvo en papel film y un gorro de ducha y dejo el aceite en mi cabello toda la mañana. Luego lavo con un champú suave. Cabello super suave, manejable y nutrido. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir si te guste. Si te gusto el video, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. Chao! ¡Gracias!